Bueno Elsa, te escuchamos y desde ya te agradecemos que nos acompañes en esta cuarentena. Bueno, muy buenas tardes a todos, muchos de ustedes ya me conocen, yo hace 20, van a ser 28 años que estoy en el colegio dentro de unos días, y hace 16 que soy la jefa del departamento de inspección. La charla de hoy va a tener tres etapas, muy breves, muy concisas, una es un poco explicar qué es el departamento de inspección, qué son las inspecciones y todo lo demás, la otra es hacer un breve paneo de formas de subsanación, y al final habíamos dejado el tema de la pandemia, el aislamiento, la prohibición de actuar. Si ustedes quieren seguimos ese orden, si no lo alteramos no hay ningún problema. En principio lo que quiero aclarar es que todos los escribanos, no aclarar, sino que es algo que sabemos todos, todos los escribanos tenemos cuatro tipos de responsabilidades. La civil, que resulta de los daños y perjuicios ocasionados a terceros por el incumplimiento de las leyes, la penal, cuando esa conducta encuadra en el marco delictivo, la administrativa o fiscal, que es por el incumplimiento de normas específicas que hacen a nuestro carácter como agente de retención, y la disciplinaria, que es la que surge ante el incumplimiento de normas profesionales. La ley, la mayoría de las leyes, establecen qué se considera responsabilidad disciplinaria, en particular la ley de la Ciudad de Buenos Aires, la 404, establece que responsabilidad genera responsabilidad disciplinaria, toda irregularidad profesional que por accionar u omisión, intencional o culposo, importa el incumplimiento de normas legales y reglamentarias del ejercicio de la función. O sea que la responsabilidad disciplinaria se constituye no solo por un accionar intencional, sino que también se da por el no cumplimiento de normas establecidas, y es independiente, a diferencia de la responsabilidad penal, de si existe o no existe daño. O sea, esas transgresiones pueden afectar no solo a un particular, sino también a la institución notarial. Para poder controlar esa responsabilidad disciplinaria, las distintas normas de todos los colegios del país establecen distintos sistemas de, generalmente, están a cargo de la inspección de protocolos. Esa inspección de protocolos tiene distintos tipos de contralor. Encontramos el contralor disciplinario que ejerce directamente el poder ejecutivo, por ejemplo, en el ministerio, el poder ejecutivo, así como controla la matrícula de los escribanos, acepta, designa titulares o adcriptos y acepta renuncias, también lleva al contralor disciplinario del cumplimiento de las normas. Otra de las formas de ejercer el contralor es la judicial, quizás la más común de todas, que no depende del colegio, sino que depende de un órgano judicial específico. Ese es el régimen en varias de las provincias y fue el régimen de la ley nuestra antes de la sanción de la 12.990. Después hay otro sistema de contralor que se ejerció por el mismo colegio de escribanos que a través de comisiones de ética, de comisiones de disciplina, ejerce el contralor disciplinario. Y finalmente hay un sistema mixto que generalmente está organizado entre el colegio profesional y el poder judicial. En este caso es el régimen que rige en la ciudad de Buenos Aires, donde la tarea inicial la tiene el colegio de escribanos, del colegio depende el departamento de inspección de protocolos, y nuestro tribunal de alzada es el tribunal superior del notariado, que está integrado por jueces. Con la sanción, primero, con la sanción de la 12.990 eran los presidentes de las cámaras civiles. Con la sanción de la 404 y la separación de la ciudad de Buenos Aires del gobierno nacional, o sea, en realidad es al revés, con la separación de la ciudad de Buenos Aires del gobierno nacional, a raíz de eso en el año 2000 se dicta por la legislatura local, la ley 404, que es la que rige el notariado de la ciudad de Buenos Aires. Acá se establece que también van a ser los presidentes de las cámaras civiles, pero atento que la ciudad todavía no tiene un fuero civil. Ese ejercicio, hasta el año pasado, lo tuvieron los miembros del Tribunal Superior de Justicia de la Ciudad. Y actualmente depende de la Cámara Contencioso Administrativo y Tributario de la Ciudad de Buenos Aires. Ese es el régimen que tenemos. En este régimen, el colegio tiene facultades disciplinarias, tramita todo el expediente, inclusive tiene facultades para instruir el sumario, que también tramitan el colegio, y dentro de las sanciones establecidas en la ley, el colegio puede imponer, en la Ciudad de Buenos Aires, hasta 90 días de suspensión. Toda sanción, o sea, las sanciones son el apercibimiento, la multa y la suspensión, que va desde un día hasta dos años y la final es la desintestación. Dentro de esa escala de sanciones que tenemos en nuestra ley, el colegio puede imponer tanto el apercibimiento, la suspensión, como la suspensión de hasta... Perdón. La multa, como la suspensión de hasta 90 días. En estos casos, el escribano siempre puede apelar la sanción y actúa como tribunal de alzada el Poder Judicial con el Tribunal de Superintendencia del Notario. Cuando la sanción a aplicar al escribano es superior a criterio del colegio, de los 90 días, el Tribunal Superior, en vez de actuar como órgano de alzada, actúa como órgano juzgador. O sea, y ahí el colegio cambia el rol y pasa a actuar como fiscal. Y como fiscal propone una sanción de 180 días de suspensión. En ese caso, el Tribunal Superior está liberado, no tiene por qué acotarse a lo que el colegio resuelve, como pasan las apelaciones, sino que tiene la potestad de establecer una sanción o no establecer sanción, una menor, mantenerla del colegio, o una superior. Para poder llegar a empezar con todos estos procedimientos, el colegio tiene organizado el Departamento de Inspección de Protocolos. La mayoría de los colegios en los últimos años se trabajó mucho, sobre todo desde el Consejo Federal, para llevar a todas las provincias la inspección de protocolos. Cada una adecuada a su propia normativa, a su legislación y a las circunstancias de cada uno de los colegios. Pero bueno, desde el Consejo Federal se trabajó mucho para que se unificaran los criterios, se trabajó mucho con el tema de las pautas, con el tema de las observaciones y fundamentalmente con la forma de subsanarlas. Se hicieron distintos talleres y esos talleres se capacitó, en realidad es una charla, es un taller, nadie va a dar clases magistrales, sino que todos participamos de lo mismo y cada uno cuenta su propia experiencia y es muy enriquecedor al trabajo. Y sobre todo, y sobre todo Elsa, el hecho de poder hacer sentir que el escribano no está siendo controlado, sino apoyado, acompañado para poder hacer frente a este tipo de situaciones que, como hoy charlábamos, solo comete errores aquel que trabaja. La organización fundamental del departamento de capital está orientada a la tarea docente, o sea, nosotros hacemos la última tarea docente, tanto desde el colegio, con talleres, charlas, como en las propias escribanías. Los escribanos de capital estamos organizados en el departamento con dos tipos de inspectores, hay inspectores que son externos, que son los que van a las escribanías y controlan el protocolo, la certificación de firmas, inclusive la habilitación de escribanías y toda la documentación notarial. Y otro grupo de inspectores que trabaja adentro, que proyectan los expedientes, porque en el departamento no solo tramitan expedientes derivados de la inspección del protocolo, sino que también hay expedientes derivados de comunicaciones que hace el propio escribano cuando tiene un problema. Supongamos, repitió el número de escritura o a que estos folios en vez de empezar por el uno empezó por el dos. Todo ese tipo de errores no genera, no afecta al acto en sí, sino que es un tema procesal administrativo de la manera de llevar el protocolo. Cada provincia lo maneja de una manera distinta porque el mismo código delega en cada demarcación la forma de llevar el protocolo, así como tenemos nosotros un régimen donde el escribano viene, compra el protocolo y tiene 24 horas para foliarlo y cualquier error que haya lo tiene que comunicar al colegio, hay otras provincias donde el protocolo recién se forma con las escrituras válidas. O sea, es un protocolo a posterior y no a vinitio. Pero cada uno lo regula. Todos esos expedientes derivados inclusive de extravíos, robos, hurtos de protocolo, destrucciones, como ya te digo, alteración en el uso de los polios tramitan también en el departamento. Después en la organización del colegio, por supuesto, está, nosotros tenemos una comisión asesora de inspección de protocolos que está integrada por consejeros y ex consejeros. Ellos son con el concepto los que organizan y orientan y fijan las pautas de inspección que siempre se elevan al consejo directivo. El único órgano de resolución dentro del colegio es el consejo directivo. O sea, nosotros hacemos todo un proceso, ese proceso después, ese expediente se eleva al consejo directivo. nosotros tenemos que tener muy organizadas las pautas. Hay dos tipos de rautas. Rautas de inspección de protocolos, que es lo que el inspector va a ir a ver qué observamos y qué no, que por supuesto están fijadas por la comisión asesora y el consejo directivo, porque si no los estimanos dependerían del criterio jurídico de cada uno de nosotros. O sea, nosotros tenemos el criterio jurídico y lo exponemos en otro ámbito, no en tu escribanía. En tu escribanía tenemos todas las mismas pautas, porque después de que hacemos la inspección en nuestro caso, si hay observaciones se genera un expediente. Ese expediente después de los 30 días que tiene el escribano para subsanar las observaciones, pasa a otro inspector que va a ir a verificar si subsanaron y cómo. Después de eso, vuelve al departamento, se agregan los antecedentes y se proyecta una resolución que se eleva a los consejeros integrantes de la comisión asesora. El presidente de esta comisión es uno de los prosecretarios del consejo directivo que está a cargo del departamento. Y eso después se eleva al consejo directivo. Si nuestras pautas no estuvieran organizadas, sería imposible llegar al tercer paso. Exacto. Entonces, tenemos las pautas de inspección, que es lo que el inspector va a dejar constancia y que no, y las pautas de evaluación de expediente. Las pautas de inspección siempre están fijadas a vini no vamos a observar ni porque no nos gusta ni si no tenemos un fundamento jurídico, código civil, leyes, normas o resoluciones del consejo directivo. Siempre que un inspector hace una observación, esa observación está basada en una norma. El inspector de protocolos lo que ve es la parte formal de la escritura. Nosotros nos abstenemos de lo que sea el fondo. Para juzgar el fondo de una escritura hay un juez. Nosotros vemos solo la forma. El departamento no controla si la escritura es nula o si tiene eficacia jurídica. Eso hay otro, otra órbita del cual responde. Las escrituras son instrumentos válidos mientras no se demuestre lo que mientras un juez no demuestre. No, diga lo contrario. Y detrás de todo instrumento notarial hay un escribano que es el hacedor del mismo que es el que le brinda seguridad jurídica. Por lo tanto, nosotros no vamos a cuestionar si el requirente tiene o no tiene capacidad para actuar. Nosotros no vamos a analizar la documentación habilitante. sí vamos a controlar que esté citada y que sea la correcta. Pero no controlar si el señor tiene facultades porque es el escribano el que está juzgando la capacidad de la escuela. Es facultad exclusiva del escribano. Exacto. Y eso nos pasa en todos los ámbitos. Nosotros vemos la parte formal y una vez que el inspector dejó las observaciones el escribano tiene en nuestro caso un tiempo determinado para subsanarlas conforme a la ley. Los tipos de observación, nosotros tenemos distintos tipos de observación, de inspecciones. Una es la inspección ordinaria que es la que en este colegio se establece todos los años respecto del protocolo del año pasado. Esas inspecciones ordinarias nosotros las empezamos el primero de marzo y no el primero de enero porque hay una serie de factores que necesitamos que estén cumplidos. Por ejemplo, el plazo de inspección, el cumplimiento de las obligaciones fiscales y si nosotros llegamos el 2 de enero hay muchos actos que todavía se encuentran dentro del periodo de cumplimiento. Entonces, el primero de marzo de cada año el departamento de inspección comienza la inspección del año inmediato anterior de acuerdo a un listado que se eleva al consejo. Después tenemos las inspecciones especiales que nuestra ley las establece para los casos de renuncia y propuestas de ascripto. Renuncia tanto de titular como de ascripto y propuesta de ascripto. En ambos casos cuando un escribano presenta la renuncia o propone a un ascripto del colegio debe inspeccionar y es especial porque es el año en curso. A diferencia de la ordinaria del año pasado y la especial es el año en curso. Y después tenemos las inspecciones extraordinarias que estas inspecciones las determina el consejo directivo y generalmente están basadas en algún problema o conflicto que no necesariamente tiene que ser una causa disciplinaria muy seria. Hemos tenido inspecciones especiales por ejemplo en la época en la que hacíamos escrituras de migraciones donde había mucho conflicto escrituras de habilitaciones de locales comerciales donde el sistema era muy problemático pero en general estas inspecciones extraordinarias son porque hay algún motivo por el cual el consejo directivo que tiene amplias facultades está aconsejando hacerlo. vamos con pautas específicas y vemos el protocolo de ahora pero en estas inspecciones extraordinarias lo que fundamentalmente vemos es que no haya folios en blanco que estén todas las escrituras autorizadas que no falten folios y que estén todas las firmas de las partes. Esa es la inspección de las que nosotros llamamos volante porque llegamos pedimos el protocolo arriba de la mesa y cuando tenemos todo arrancamos con la inspección que se termina el mismo día. A esas inspecciones solemos ir con consejeros. Son muy ocasionales no son gracias a Dios una cosa muy habitual o normal pero bueno son los tres tipos de inspecciones que tenemos. Cuando hacemos una inspección ordinaria lo que hacemos es inspeccionamos el protocolo del año que establece el consejo e inspeccionamos el sistema de certificación de firmas que acá hay dos puede ser por libro o por focas movibles certificamos todo el resto de la documentación notarial rúbrica de libros controlamos que la oficina cumpla con las normas establecidas y fundamentalmente la encuadernación y entrega de los protocolos la encuadernación de acuerdo a nuestra ley debe hacerse dentro del año siguiente como el año siguiente nosotros inspeccionamos pedimos que sea en el subsiguiente y el protocolo ingresa a los cuatro años de acuerdo a un orden establecido por el archivo del protocolo Perfecto Bueno ¿Qué vemos? Como dije recién los requisitos legales respecto de la forma de las escrituras vemos la formación del protocolo en nuestro caso se hace en cuadernillos de 10 folios la foliatura es previa tenemos que ver que esté todo en orden vemos las notas marginales de inscripción de expedición de copias solo cuando la copia es obligatoria o sea cuando el acto tiene vocación registral y vemos el foliado el salvado de los errores y toda la organización de la oficina esto es con relación a cómo se lleva adelante la inspección de protocolos seguimos con los errores más comunes y la forma de su sanación no quieren preguntar algo al respecto no yo creo que todos estamos estamos esperando cómo nos van a cómo nos van a plantear la actuación en esta época de pandemia ¿no? de cuarentena bueno que es tan especial porque tenemos un rato si quieren las formas de subsanaciones lo hago muy cortito y el tema de la pandemia nosotros tenemos distintos tipos de errores que puede o observaciones que encontramos en el protocolo hay algunos tipos de errores que son generalmente los que el escribano puede comunicar que no requieren reproducción del acto que son el error al foliar crucé los cuadernos antes o sea es al foliado del protocolo no al usarlo sino al numerarlo después tenemos el error o sea en el caso de que lo haga antes de pasadas las escrituras lo borro y lo salgo en el margen superior izquierdo si ya está pasada la escritura lo tengo que comunicar al colegio puedo alterar el uso de los folios o de los cuadernos y en todos o tengo una sobreimpresión que no afecta la lectura del protocolo en estos casos interviene el departamento y a través de un inspector se consigna la nota marginal hay otro tipo de errores o anormalidades que si requieren reproducción del acto que son la alteración en la correlación de las páginas o sea yo tengo invertidos los anversos y los reversos por lo tanto no puedo leer de corrido la escritura tengo que leer la 1 la 4 la 3 la 2 la 5 hay que hacer un organigrama en esos casos como está afectada la lectura de la escritura nosotros si pedimos la reproducción del acto la sobreimpresión que afecta el documento no lo puedo leer quedó inutilizado por la sobreimpresión la rotura que si afecta puede faltar un pedazo de la escritura también observamos los caracteres de difícil lectura tanto el código como la ley notarial establece que el documento tiene que ser de fácil lectura nadie establece que la letra tiene que ser Time Room Roman 10 pero sí que tiene que ser fácil elegible fácilmente elegible y el otro de los problemas que requiere reproducción del acto es el robo o extravío de una o todas las páginas de la escritura en todos estos casos el escribano debe arbitrar los medios para poder reproducir el documento y está obligado a comunicarlo al colegio y después de subsanada la observación el colegio le pone una nota marginal de conocimiento pero en estos casos es el escribano el que tiene que arbitrar las subsanaciones otras de de los elementos que nosotros observamos y hacemos mucho encapié es en el salvado de las escrituras el artículo 305 del código civil establece cómo tiene que ser hecho el salvado y la ley notarial también el salvado se hace al final del documento y antes de la suscripción de las partes de puño y letra del escribano con reproducción de los textos y por palabras enteras indicando si valen o no esto lo establece específicamente en nuestra ley notarial y tem por y tem y el código civil lo que establece que todas las enmiendas borraduras entre líneas deben ser efectuadas antes de la suscripción de las partes y de puño y letra del escribano qué pasa con los salvados en las copias nuestra ley establece que el código establece que a cualquier diferencia entre la matriz y la copia siempre se está lo que dice la matriz exacto la que vale es la matriz por lo tanto si yo tengo un error en la copia y esto aunque les parezca insólito suele pasar cuando se van a firmar escrituras fuera de la escribanía uno hace la corrección en el momento en el protocolo tenía mal el nombre del señor lo había invertido era Juan José en vez de José Juan exacto y esto de puño y letra en el momento y antes de la firma corrige el nombre como corresponde y lo salva al final de la escritura cuando llegamos a la escribanía y le pedimos a nuestra gente que haga la primera copia la primera copia sale como estaba en la computadora exacto en este caso la no me doy cuenta y se va a registrar cuando vuelve la entrego y el señor me dice señor escriban yo no me llamo Juan José me llamo José Juan entonces en ese caso nuestra ley establece que el notario una vez firmada la primera copia o sea si yo me equivoco al hacerla y me doy cuenta la salgo como cualquier documento notarial antes de mi firma pero cuando me doy cuenta después de expedida la copia y esto pasa mucho con el registro automotor que cuando vuelve yo había invertido en la foja el número del documento o la patente o el motor o cualquier otro dato cuando viene observado del registro nuestra ley establece que si yo tengo bien el acta o tengo bien la escritura lo que hago es corregirlo con una nota cuesta al pie o sea donde tengo el acta pongamos que tanto en una escritura como en una certificación de firmas tengo mal el documento del señor era 10 millones 929 yo le puse 10 millones 292 entonces como yo el acta o la escritura y tengo el documento agregado tengo bien el documento donde figura en la primera copia el número mal pongo un asterisco o una llama de atención y después de la autorización al final del documento aclaro que en la matriz el número correcto es 10 929 perfecto y ahí si vuelvo a firmar muchos se escriban no se enojan porque dicen que el registro les hace firmar los salvados si el documento ingresó como corresponde no tienen por qué firmar el salvado ahora si el documento fue observado el salvado se hace después de la tira claro bueno clarísimo clarísimo me falta después nosotros tenemos una dentro de la legislación están las notas marginales de subsanación o sea hay muchas muchos errores o muchas enmiendas que no tenemos por qué hacer una escritura en la cual debamos corregir el error una escritura rectificatoria aclaratoria modificatoria sino que basta con una nota marginal todos los errores cometidos en los datos de las partes la individualización objeto del acto y las manifestaciones de las partes solo pueden ser corregidas por una escritura donde aunque sea la parte porque no todos tienen por qué estar lo manifieste si yo me equivoqué con Juan José y José Juan en la matriz tiene que venir José Juan a decir que su nombre correcto es José Juan porque está en la matriz no me sirve el documento en la matriz claro en cambio si yo tengo un error en el quit porque el quit no es un dato que me requiere la ley de fondo lo puedo corregir con la constancia del quit o sea yo tengo un documento que estuve presente en el momento de la escritura y puedo corregir ese error por una nota marginal subsanatoria perfecto a su vez o sea esas las notas marginales de subsanación son para todos aquellos datos errores o omisiones que no hagan o sea que no sean requisitos de la ley de fondo ni manifestación de la parte eso en cuanto a subsanación yo puedo seguir hablando tres días pero bueno es que hay muchos son muchos casos y uno lo ve en el día a día en la oficina y después convengamos que el notario está de cierta manera obligado a como le dice la administración pública sea registro de la propiedad inmueble o registro del automotor en la forma de la subsanación ¿no? porque hay cosas que se si me escuchan los registradistas no sí lo sé yo me llevo bien con los registradores no tengo ningún problema pero es una realidad los escribanos se llegan a los registrados también exactamente el registro no debería calificar el acto si el escribano lo hace porque cuando el escribano no lo hace si lo califica exacto no digo que tengo a la vista un certificado de inhibiciones no lo menciono y no digo nada el registro si lo controla pero si yo escribano en la escritura dejé constancia que con el certificado número expedido con fecha se acredita que el registro no puede desdecirme exactamente exactamente pero bueno hay muchas veces que sobre todo con las corridas y las presiones nosotros accedemos a formas de subsanación registrales pero bueno no es lo que inspección sugiere hay que pelear menos y uno lo que quiere es decir la que manda a inscribir yo se lo sigo discutiendo yo le digo señor registrador sirva se fundarlo en ley y lo que pasa que tendríamos varias escrituras tardando mucho en inscribir a veces sí a veces te la inscribes bueno bueno la tercera de los temas creo que es el que estamos esperando o están esperando un poco más es el tema de qué nos está pasando con las decisiones administrativas y los DNU del gobierno nacional la pandemia es internacional acá no tiene la culpa ni el presidente de nuestro colegio ni los inspectores de protocolos que somos todos malos no la tiene el gobierno es un tema internacional y lo que está en juego es la salud pública hay varios grupos de riesgo que debemos controlar y cuidar y hubo distintas etapas o sea el primero el día 13 de o el 12 de marzo se estableció un aislamiento voluntario una semana una semana antes del obligatorio donde todos empezamos a tomar un poco de previsiones y esto se nos permitió por lo que estaba pasando en el resto del mundo que lo veíamos por todos lados el día el día 19 de marzo se dicta el decreto de necesidad y urgencia 297 que es el que establece el aislamiento social obligatorio y no nos permite movernos en este decreto hay una serie de actividades que están permitidas que son esenciales alimentarias sobre todo de salud farmacéuticas hospitalarias y de alimentación y habla de la fuerza mayor y habla del estado de necesidad y urgencia a los pocos días se dicta la decisión y ahí estábamos todos nadie podía hacer nada entonces después se dicta la decisión administrativa 467 que es el jefe del gabinete también del poder ejecutivo que establece una serie de medidas donde los escribanos podemos o sea pueden actuar pero muy limitada en la capacidad esa limitación está establecida por los casos de necesidad y urgencia por los casos de ayuda a la parte asistencia para evitar el traslado de personas de riesgo no solo jubilados también personas que tengan distintas posibilidades de asistencia social que podían hacer poderes para representarlos estaban las escrituras de fuerza mayor las escrituras de actividades esenciales las escrituras de asistencia social y también las de actividades que están asociadas o vinculadas a actividades esenciales en el decreto o sea la decisión administrativa establece que el escriba no debe dejar constancia en la escritura o en la certificación de firmas o sea en el documento matriz que calificó el acto y que está dentro de la normativa establecida el departamento de inspección solo pide la constancia notarial de la evaluación hecha por el escribano nosotros no vamos a pedir en nuestro caso yo hablo ¿no? del colegio de capital no vamos a pedir ni que diga que es el inciso 14 del artículo sexto ni que es el artículo sexto ni que es la disposición nosotros les vamos a pedir sería conveniente que dejen constancia que se hace dentro de lo establecido por el decreto de necesidad y urgencia 297 y por la decisión administrativa 467 esto rigió desde el 11 desde perdón desde el 19 el 20 de marzo hasta el 11 de mayo en esos documentos matrices es donde el escribano tenía que evaluar si estaba comprendida la actividad dentro de una de las permitidas por los decretos y lo que va a pedir el colegio es que el escribano se estira esto esto es una constancia notarial es el escribano que evalúa la necesidad la urgencia o la actividad entonces si lo omitió lo tiene que consignar por nota marginal porque al ser una constancia notarial las constancias notariales la omisión de las constancias notariales se puede subsanar por nota marginal perfecto perfecto una consulta que vamos a cuestionar el escribano si había necesidad o urgencia es el escribano que lo está estableciendo o sea él es responsable de haber actuado en ese momento y nosotros lo único que le vamos a pedir es la constancia notarial y si no la tiene una pregunta una pregunta que nos hacían mucho los escribanos acá en Neuquén por ejemplo era si teníamos que pedir la constancia de autorización para circular si teníamos algún requerimiento ustedes allá esa constancia se la tienen que exhibir si hay alguna autoridad alguna autoridad de las fuerzas del orden que le requiere para permitirle circular nosotros no la pedimos inclusive el colegio que está atendiendo para legalizaciones o apostillas con mucho protocolo es muy restringido no le pide a la persona la autorización para circular yo creo que el escribano no necesita pero bueno si la tienen no hay ningún inconveniente pero no es un requisito nosotros no sé ustedes cada provincia tiene un levantamiento de restricciones distinto la ciudad de Buenos Aires recién hoy a través de otra decisión administrativa que abarca a la provincia de Buenos Aires a la ciudad de Buenos Aires en la provincia de Santa Fe se nos permitió volver a la actividad en el caso de la ciudad de Buenos Aires esta misma disposición establece que que es la 763 establece a través de tres anexos uno para cada demarcación cuáles son las actividades permitidas en el caso de la ciudad de Buenos Aires el escribano de Buenos Aires puede actuar en cualquier tipo de acto a partir de hoy que es el levantamiento entonces la constancia en la escritura de que actuó dentro de los de la legislación vigente para la pandemia o para el aislamiento va desde el día que se decretó que fue el 20 de marzo hasta el día que levantaron en cada una de las demarcaciones la prohibición de actuar libremente en el caso nuestro es hasta ayer a partir de hoy el escribano no tiene por qué dejar constancia en la escritura de ningún tipo de limitación a su vez el escribano de vía esto es para todo el país durante la vigencia del aislamiento está obligado a presentar una notificación cada uno al colegio de su demarcación donde informa los actos que haya autorizado tanto escrituras matrices como certificaciones de firma desde el 11 de marzo hasta que se levantó la medida cada provincia tiene y cada demarcación tiene un plazo distinto en el nuestro es hasta hoy pero lo que establece el decreto que es de los primeros 10 días del mes siguiente al levantamiento del aislamiento y el aislamiento sigue vigente o sea el decreto de necesidad y urgencia 297 que estableció el aislamiento obligatorio todavía está vigente en distintas etapas se van sumando actividades y dentro de las actividades se están sumando distintos actos pero todavía nosotros no tenemos que presentar esa nota porque hasta que el gobierno nacional no levante el aislamiento obligatorio no empieza a correr el plazo el plazo el decreto dice que es los primeros 10 días del mes siguiente al levantamiento del aislamiento y es una nota del estribano y cuando al colegio que actos realizó cada colegio establecerá en el nuestro no hay que acreditar por qué lo hice sino informarlo pero todavía no se debe informar perfecto porque a mí me parece si viste que ese decreto creo que el 46720 nos a los presidentes del colegio a los consejos nos descolocó un poco porque estableció que el colegio debía controlar esta vez que no lo había dicho nada no lo había dicho antes porque que el escribano interviniente que otorgara un acto dentro de esta de esta de este tiempo debía justificar lo que dice la norma es que los colegios profesionales deberán verificar el cumplimiento de la presente decisión administrativa bien que ver cómo está cuadrado el acto nosotros no pedimos copia de los actos pedimos la constancia notarial del escribano que está juzgando el hecho y el colegio va a tener que tener ordenado y organizada las notas presentadas los escribanos que no hicieron actos no están obligados a presentar la nota perfecto pero si deberán dejar constancia en el protocolo nosotros como departamento en este momento el departamento todo el colegio está trabajando en remoto desde el mismo día 20 de marzo el cuerpo de inspectores tenemos derivados los teléfonos del colegio a los teléfonos institucionales celulares y atendemos todo el tiempo las consultas de los escríbanos a su vez estamos trabajando en remoto en actualización de pautas y se están analizando mucho el tema de cómo vamos a actuar de ahora en más con relación a las escrituras que se hayan autorizado tanto escrituras como certificación de firmas durante la época de la pandemia con relación a la constancia notarial ya lo dije con relación a los certificados registrales nuestra ley nuestra ley no el colegio no admite la dispensa de certificados registrales pese a que el artículo 23 no establece sanción son obligatorios es por la negativa una redacción muy rara pero bueno ningún escribano podrá autorizar un acto por lo tanto y teniendo en cuenta que los certificados registrales no solo protegen los derechos de las partes sino también de terceros porque el que traba un embargo o una inhibición es una genuina puede ser una genuina al acto con lo cual no admitimos la dispensa de certificados lo que pasa que el consejo cuando que lo trató varias veces el tema cuando trató este tema y nos dice que no a aceptar la dispensa de certificados también nos dice que el inspector lo dejará si el escribano manifiesta en el texto de la escritura que hace autoriza el acto sin tener los certificados a la vista en este caso en capital podía tener en algunos inmuebles un informe de dominio no siempre porque si el inmueble está matriculado tampoco podemos pedir informe de dominio pero es un caso de necesidad de urgencia es una empresa química es una empresa farmacéutica y hay que arbitrar hubo muchos casos donde se hicieron hipotecas por préstamos a pymes por préstamos para pagar sueldos entonces el registro estaba cerrado exactamente no había para obtener un certificado por lo tanto el escribano deja constancia en la escritura es un caso de fuerza mayor no pudo cumplir con la norma por lo tanto va a ser tenido en cuenta al momento de la inspección perfecto las notas de inscripción estamos igual acá el registro suspendió y el de provincia también los plazos por lo tanto nosotros toda la época del aislamiento la vamos a descontar del plazo de los 45 o 90 días que tomamos para los plazos de inscripción todos esos aspectos van a ser tenidos en cuenta en este momento no estamos haciendo inspecciones y lo que se está conversando es en el momento que se inspecciona el protocolo 2020 se va a dejar constancia en aquellos registros donde encontramos escrituras autorizadas durante el aislamiento que ha sido controlada la constancia notaria no la pregunta de que si la persona que otorgaba el acto tenía que mostrarle al escribano que ya la contestaste mostrarle al escribano si tenía el certificado para para circular la autorización para circular exacto siempre nosotros no la pedimos el escribano la los recaudos que tome el escribano están perfectos por favor en todos los casos se establecieron protocolos sanitarios muy muy rigurosos pero muy rigurosos está establecida la distancia entre una persona y otra el no compartir las lapiceras por lo cual por favor los escribanos que vayan a tomar o sea que vayan a hacer escrituras y que tengan audiencias escriturarias estos días lleven varias lapiceras porque no las pueden compartir hay que tener mucho recaudo con quien tocan las hojas el protocolo la documentación fundamentalmente además por la salud del escribano de su familia con nosotros entonces los protocolos acá en la misma disposición de hoy se dio a conocer hay una resolución del ministerio de desarrollo económico y de la producción que establece protocolos para cada una de las actividades en la resolución 131 está incluida la actividad notarial y nos dice cómo nos tenemos que comportar y qué tenemos que hacer y cómo nos tenemos que cuidar en la ciudad de Buenos Aires una de las cosas más restringidas que hay es el transporte público o sea para este tipo de actos no está permitido el uso del transporte público y cada uno vamos a tener que ir organizándonos y viendo la manera en la que vamos a actuar todos por favor pedimos o sea el colegio atiende con un personal mínimo inclusive la disposición de hoy establece que los escribanos pueden atender desde las 11 de la mañana la disposición esta estableció unos horarios para la actividad de la construcción otros para el comercio otros para los escribanos para tratar de que haya el menor conglomerado posible la menor circulación de gente tiene su propia legislación pero esto está todo dictado por el Ministerio de la Nación así que bueno de a poco lo estamos organizando bueno Elsa no ninguna pregunta más todo 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 bien viste que esto de esto de la cuarentena nos ha nos ha descolocado a todos así que nos hemos tenido que ir allornando y creo que va a salir una actividad distinta como va a salir una vida distinta nuestra en el futuro así que es fundamentalmente social y algún vínculo directo con el requirente es fundamental y hoy estamos muy asustados con yo creo que hay cosas que van a volver y otras que no pero el vínculo con la persona que nos requiere el estar atrás de la escritura el conocer a la gente entender lo que necesita va a seguir siendo la parte fundamental de nuestra función así que con distancia y quizás sin abrazos por un tiempo pero vamos a seguir siendo estribanos totalmente seguir brindando y necesarios y necesarios necesarios y necesarios bueno Elsa ha sido un placer el placer con nosotros les mando un beso muy bien a todos me encanta estar con la gente de todo el país y les mando un beso y hasta pronto a todos mucha suerte hasta pronto y muchas gracias y te vamos a seguir molestando te vamos a seguir molestando cuídate mucho Elsa cuídate por favor un cariño enorme gracias gracias